Música Bienvenidos, amigos, soy el Tierra de Face, Ecuador y saludos a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de Otifaz Express, el día de hoy con lo mejor de la información y seguimos trabajando en feriado y la delincuencia en lo que es las cárceles no paran y se registran nuevos disturbios que al segundo día consecutivo nos alarman a toda la población en general y es lo que le traemos el día de hoy por si reporta una persona herida y hasta un rumbo de un camión de alimentos que transportaba sus metros dentro de la cárcel es lo que tenemos para brindar el día de hoy, amigos oyentes y es importante que suscribas a nuestro canal de YouTube que nos dejes tu buen like y tu comentario recuerde, cada like y cada comentario nos ayuda a seguir creciendo y que estas informaciones no se detengan y que lleguen a todo el mundo Somos Radio Face y en feriado continuamos la situación que atraviesa el país con la crisis carcelaria es algo bastante preocupante pues ayer pensábamos que solamente era un brote ocasional y no, hoy ya continúan y se registran enfrentamientos entre los pabellones 2 y 3 y dicen que el pabellón 6 se quiere tomar el pabellón 9 es algo bastante preocupante pues ya se habían denunciado mucho antes que esto podría pasar y la situación dentro y fuera de la cárcel es apremiante por las autoridades por más que están en estado de excepción las cárceles, 60 días y esta versión general en lo que es toda la provincia por la delincuencia está siendo vulnerado porque no se controlan ni siquiera los ingresos y es una denuncia que hacen los ciudadanos pues dicen que las familias que habían visitado sus correos los revisan todos pero hay otro lado por el cual se filtran este tipo de cosas que los cuales propician que los pero lleva esta situación les traemos un reportaje de los exteriores de la cárcel donde las personas muestran sus sentimientos y dicen que lo que está pasando dentro es muy terrible pues este día 1 de noviembre continúan estos disturbios pero mejor, escuchémoslo a continuación no nos pueden controlar a estos a estos que están dentro de la pentecería oiga, le están no se sabe lo que está pasando dentro del interior pero la verdad que hay que ver hay que tomar ciertamente el asunto de lo que está pasando en este momento es terrible la situación acá no lo pueden encontrar dicen que han entrado por acá no están contando unos señores que han entrado como 7 m**** de la pentecería como entran no se sabe hay que ver y averiguar como que es lo que pasa es algo muy serio que el gobierno al parecer no se toma con la seriedad del caso pero que nos podemos esperar si el señor presidente en plena crisis en el Ecuador o con los paros se fue del país a cumplir a gente no le importó nada eso mismo es lo que pasa con las cárceles pues no hay una atención integral y aquí podemos precisar que hay una falta de control con todos los organismos unilaterales que controlan lo que es el sistema previdenciario se ve también la mano del señor Lenín Moreno que nos dejó un desastre pues eliminó el ministerio de justicia que se encargaba de las cárceles y toda situación es embocado en esto que tanto fuera de las cárceles como dentro de las cárceles se iba un verdadero infierno y ya se cuentan por centenar a las víctimas como lo decíamos el día de ayer el día de ayer trajimos un reportaje pude revisarlo pensamos que no iba a pasar de eso pero al parecer nos equivocamos y nos equivocamos para mal porque los incidentes siguen recurriendo como lo decíamos al inicio del programa se registra este enfrentamiento entre herreos en la penitenciaría adentro entre el pabellón 2 y 3 y se dice que el pabellón 9 se quiere tomar el 6 en la situación se viene recrudeciendo pues también se denuncia que los presos están mal alimentados y por eso ha habido un robo de un camión eso detenemos ya más adelante pero ahorita vamos a revisar qué es lo que está pasando en las cárceles y qué es lo que reporta hasta incluso el Estado con relación a este nuevo incidente este feriado 1 de noviembre y en los difuntos estamos viviendo en el Ecuador pues vemos que no hay un control de las autoridades y lastimosamente en las cárceles se siguen enfrentando el plomo abunda y vemos que sin lugar a duda es una crisis que se escapó de las manos hace mucho tiempo y el control el Estado no hace nada para retomar el control mejor veamos el reportaje en este momento es importante suscribirse a tu canal de YouTube que nos dejes tu buen like y tu comentario recuerda si no hay todas estas redes y tu buen like nos ayuda a seguir creciendo hoy 1 de noviembre amanece del día y nos reportan nuevos incidentes en la penitenciaría litoral en los cuales se registran enfrentamientos entre el pabellón 2 y 3 a mí nos reportan que el pabellón 6 trata de tomarse el 9 y esto ha degenerado en disturbios dentro de la cárcel lo que se escucha solamente es mucho plomo según nos reportan en las inmediaciones del sector y esto conlleva que un preso haya sido herido en los cuales la CEDEIN ya manda un comunicado que está controlando la situación pero sin embargo vemos que desde el día de ayer esto no logra controlarse pues ayer también hubieron incidentes en la penitenciaría litoral lo cual nos hace pensar en cuáles son las actitudes que está tomando la presidencia de la república en este caso el gobierno del encuentro para controlar estos incidentes pues vemos que cada día siguen de mal en peor y no hay ninguna solución a la vista mientras el presidente de la república sigue de viaje en su gira por países internacionales de Europa aquí en el ecuador en las cárceles la situación sigue más candente que nunca gravísimo es lo que categorizamos esta situación pues vemos que las cárceles siguen al robo vivo no hay día y no hay meses en el cual digamos que reina la paz en las cárceles vemos que los presos son tratados como objetos y que ellos mismos se rebelan ante el sistema tampoco lo justificamos aquí porque han habido serios incidentes sin nombre y las autoridades hasta los derechos humanos han intentado intervenir pero no hay respuesta no hay respuesta nadie responde por las víctimas ahí adentro queremos responsables queremos que esto acabe no podemos tener un ecuador de paz como siempre lo hemos sido si tenemos que salir con la zozobra de que no podemos salir a la calle por la delincuencia que no podemos estar tranquilos con que se supone que las cárceles que es un lugar seguro entonces que es lo que pasa aquí en el ecuador que es lo que pasa aquí somos portada internacional con relación a esto de las cárceles y sin embargo el presidente que abandonaría un cambio no hace nada para hablar de esto vimos que hay un estado de excepción que poco y nada ha servido para nada vemos que con lo que son las manifestaciones usa toda la fuerza pero con las cárceles ahí si no usa la misma cantidad de fuerza proporcional y hay que ser muy claros con esto algo está pasando aquí lo hemos anunciado en programas anteriores a los señales presos nos han hecho llegar por medio de otras cadenas amigas de que no le están dando alimentación cuatro días de un cerro que estaban sin comer que hayan procedido a coger fauna silvestre para poder alimentarse terrible la situación terrible incluso parte de esto hoy hubo un asalto a un camión que ingresaba a la peticería litoral la cárcel vieja hubo un asalto se robaron todos los alimentos y el camión pudo ser recuperado en horas de la tarde pero esto es gravísimo señores si no lo es como se debe esto es el resultado de lo que van a obtener mejor esto veámoslo en el siguiente video los incidentes no paran en la cárcel del litoral y esto nos lleva a que el día de hoy 1 de noviembre se perpetuaron saqueos a un camión de alimentos de la peticería de Guayaquil esto el antiguo peticería en la cual estos desarrollaron la entrega de la empresa Alimenticep con lo que se entrega una dotación de comida al día y este fue robado acerca de las 8 de la mañana en lo cual desocuparon todos los alimentos que este contenía esto también se da de la mano de las denuncias ciudadanas que dicen que los presos no están siendo alimentados como se debe y que estos tienen que recurrir a prácticas poco inusuales con mascotas pues esto al no alimentarse se ven con una falta de alimentos dentro de la cárcel que ha provocado esta situación se dé no es un injustificativo pero sí por lo menos nos llama la atención de que los presos tengan que recurrir a estas medidas y que tenemos las autoridades hasta el momento ningún pronunciamiento solamente que el camión ya pudo ser recuperado y que se restableció el orden en este nuevo segundo día de incidentes en la peticería litoral cualquier novedad Radio Face estaremos reportándolo sin palabras ecuatorianos sin palabras falta de atención de parte del gobierno un sistema que no es comprensivo ayer entre los espacios de reflexión que muchas veces como medio de comunicación integramos llegamos a la conclusión de que la delincuencia en el Ecuador tiene mucho que ver con la desigualdad que estamos viviendo actualmente es algo muy serio cuando le suben los precios a las personas parece que no les afecta parece que no les afecta pero aquí les afecta y mucho oigan yo no sé por qué la gente se queja tanto de que ha subido la gasolina o sea yo acabo de poner 10 dólares y me pusieron 10 dólares no me cobraron nada más alguien me puede explicar por qué se quejan no justifico a nadie pero estas desigualdades conllevan a que aumente la delincuencia que aumenten estos detallidos sociales como las marchas y que también se propician estos espacios y que en las cárceles ocurran estos enfrentamientos feroces que dejan víctimas víctimas fatales ¿qué esperamos entonces? hay que exigir un cambio muchos defienden hay que esperar al señor presidente que gobierne que apenas son 5 meses que apenas son 4 meses pero aquí seguimos esperando y perdóneme lo que voy a decir los muertos deciden a Piñado entonces si no hacemos nada esto va a seguir y va a empeorar y no esperemos que seamos víctimas cercanas a esto que un familiar o alguien cercano nos pase para recién reaccionar despierte Ecuador hay que reaccionar ahora y es el tiempo si ocurrió esta situación de los robos de los alimentos es un llamado a atención por las autoridades que tienen que brindar el alimento a estas personas y como algunos iluminados dirán no que trabajen para que se paguen sus otros alimentos yo te pregunto a ti ecuatoriano que eres sincero y que eres honesto si así en las clases no los pueden controlar imagínate los afuera pues trabajando ¿qué pasaría? pues se escapan el sistema no vale aquí en Ecuador lo digo de frente hay falta de control hay ineficiencia no podemos permitir cuando el ministro de gobierno se le pregunte sobre eso y diga yo no sé de eso yo soy experto en seguridad yo tengo mucho respeto a la señora porque no señora mayor pero de verdad que si no está capacitada por el cargo debería poner a alguien que de verdad lo esté por ahora nos despedimos en feriado recuerda es muy importante te suscribas nos dejes tu buen like y tu comentario aquí estamos trabajando para ti 24 horas 7 días en la semana no importa los días en feriado que sea para quedarte informado con la mejor información digamos sobre radio facebook por te lo brinda por ahora nos despedimos suscríbete te dejes tu comentario y tu like si no hay muchas demandas nos comentaremos en cualquier momento hasta una próxima ocasión mis queridos amigos chao chau